Como son las siete en punto, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hispana Nuestra Contigo en Casa. La primera conferencia de este nuevo curso de Hispana Nuestra Contigo en Casa. Tenemos el placer de empezar con Julio Guillén Navarro, que nos va a hablar del tema, como sabéis, el título es El audiovisual como herramienta de estudio y difusión del patrimonio inmaterial. En este caso concreto, el de los toques tradicionales de guitarra. Julio es albaceteño, licenciado en Historia y Ciencias de la Música y doctor en Museología. Y desde 2006 es profesor de secundaria en la Especialidad de Música en Castilla-La Mancha. Él ha hecho una tesis doctoral que se publicó en el año 2019 con el título Los animeros de Caravaca, Goyarín. Y en 2018 inició el proyecto del que nos va a hablar hoy, que se llama Tiene Boca y Sabe Hablar, para recoger en formato audiovisual los toques tradicionales de guitarra de España, que son 15 documentales publicados en redes. En 2022 realizó un informe en el que se basa la reciente declaración de toques tradicionales de guitarra en el marco de fiestas participativas y actualmente continúa trabajando en el estudio y la difusión de este tipo de patrimonio. Como hemos dicho, vamos a hablar del toque tradicional de la guitarra. Es una ponencia que pretende poner de manifiesto en la experiencia desarrollada por el proyecto audiovisual Tiene Boca y Sabe Hablar. La verdad es que es un título muy poético, muy bonito. A través de la elaboración de una antología audiovisual de estos 15 documentales de los que hablábamos de carácter etnográfico y que se ha podido empezar gracias a ellos un proceso de revalorización, protección y difusión de un patrimonio disperso y en peligro de desaparición. La publicación de estos documentales y su proyección en distintos espacios, como este, por ejemplo, consiguió llamar la atención del Ministerio de Cultura que inmediatamente inició los trámites de protección de este tipo de patrimonio inmaterial. Como siempre y para los nuevos, recordamos que este tipo de conferencias requerimos que los participantes tengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Julio tiene 45-50 minutos de conferencia en el que va a tener un PowerPoint y además esos vídeos de los que habla, fragmentos de esos vídeos. Y al final, todas las preguntas que queréis hacer las podéis hacer en el chat que yo se las leeré. Así que dicho esto, Julio, por favor, adelante, deleitanos con la música. Bueno, muchas gracias Teresa y también muchas gracias a Hispana y Nostra por la oportunidad de poder difundir todo este conocimiento que, bueno, es a lo mejor otro tipo de patrimonio al que suele estar acostumbrado de Hispana y Nostra que está más centrado en patrimonio material aunque sé que me consta que últimamente se está abriendo hacia el patrimonio inmaterial y, bueno, pues hay muchas cosas, muchos elementos interesantes. Bueno, ya podemos ver incluso el portal de patrimonio del Ministerio de Cultura. Voy a estructurar mi charla en dos mitades. La primera mitad va a ser un PowerPoint donde voy a explicar el proyecto que voy a empezar a proyectarlo desde ahora. Yo estaba terminando la publicación de mi tesis doctoral que es Los Animeros de Caravaca. Yo llevo desde los 15 años metido en todas estas músicas de tradición oral. En mi caso, en La Mancha y en la Sierra del Segura. Yo procedo de Albacete y es la zona donde yo he aprendido, he conocido músicos y en un momento dado, cuando ya terminé el libro, digamos que me quedó como la idea de que había algo que contar y que en un libro no era el formato. No era el formato porque un libro puede llegar hasta donde llega, pero que había también... Pues yo por haber estudiado en la Universidad de Valladolid y ya llevan una actividad muy intensa con el tema del audiovisual, me di cuenta de que el audiovisual era una herramienta muy potente. Entonces, bueno, pues básicamente decidí salir con un amigo a grabar a músicos a los que yo ya conocía y a intentar grabar toques, afinaciones, explicaciones que me daban ellos sobre cómo afinar una guitarra, una serie de cosas. Y ahí empezó el proyecto que todavía no se llamaba Tiene boca y sabe hablar. Tiene boca y sabe hablar es de una copla tradicional que dice esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Y bueno, eso de que los instrumentos hablan, habría que hacer un estudio, pero parece algo bastante antiguo. Siempre se cita al Quijote para muchas cosas, pues para Tiene boca y sabe hablar también, porque en un momento de la segunda parte del Quijote hablan de un músico que tocaba la guitarra a lo rasgado y que según decían le hacía hablar a la guitarra. Bueno, pues si en el siglo XVII ya se hablaba de esto, ¿no? Pues se sigue hablando todavía. ¿Qué es la guitarra tradicional? Bueno, la guitarra tradicional, el término guitarra tradicional es un término de reciente invención, de hecho lo he acuñado yo, porque el problema es que cuando hablamos de guitarra tradicional hablamos de muchas manifestaciones tradicionales de carácter comunitario de muchos lugares de España y esas manifestaciones, pues digamos que no tienen una denominación común. Podemos hablar de verdiales, podemos hablar de rondas, podemos hablar de cuadrillas, podemos hablar incluso de valpallés, por ejemplo en Mallorca, podemos hablar de fandango, que es lo que en menorca le llaman a los bailes tradicionales, a los ranchos de ánimas en Canares, hay muchas denominaciones. Entonces, bueno, pues la guitarra tradicional es una denominación que intenta servir como paraguas o aunar todo esto. Entonces, guitarra tradicional es muy importante, eso sí, que nos demos cuenta de que tiene una vertiente social, esta vertiente de reunión de personas, de una fiesta donde no hay público, sino todos participan, y luego una vertiente musical, que son instrumentos específicos, afinaciones, formas de tocar, el repertorio, etc. Entonces, aunque hay instrumentos, por ejemplo, muy ligados a esta música, y no solo la guitarra, sino instrumentos de la familia de la guitarra, pero hay muchos elementos inmateriales, como por ejemplo la forma de hacer la fiesta, la forma de hacer la fiesta, o por ejemplo la forma de afinar un guitarro, o la forma de tocar la jota por arriba o por abajo, como veremos después. Bueno, a ver, se tendría que ver ahora. Bien, esto será una fiesta participativa. De hecho, algunos de los que están en esta fotografía, creo que están viendo la charla, y les habrá dado una alegría, pero esto es en Nerpio, en Albacete, y es un encuentro de cuadrillas donde la gente se junta a tocar música tradicional, ahí no hay ensayo, ahí no hay público, ahí hay gente que toca música tradicional y gente que baila, con unos códigos tradicionales. Bien, cuando hablamos también de toques tradicionales de guitarra, en la parte musical hablamos de instrumentos específicos, como pueden ser las guitarras, pero también los guitarros, los requintos, los tibles, un montón de instrumentos, el timple canario, un montón de instrumentos ligados a toda esta música, que a lo mejor no han sido suficientemente reconocidos. También afinaciones transportadas y escordaturas. ¿Qué supone esto? Pues que yo puedo usar una cejilla para cambiar la altura del sonido de mi guitarra o cambiar alguna cuerda de afinación. Bueno, esto también, por ejemplo, es bastante interesante. Técnicas de interpretación. ¿Cómo se toca la guitarra al estilo tradicional? Pues una de las mejores guías es, si ves a un músico que está golpeando la tapa de la guitarra, muy probablemente esté tocando al estilo tradicional. Y luego sistemas nominales. Esto es una cosa que estamos investigando últimamente. Por ejemplo, la J por arriba, la J del 1, la J por abajo, la J por la estudiantina, la J por la aragonesa. Todo eso son acordes de guitarra. Entonces, estos sistemas nominales que son totalmente populares, totalmente tradicionales, y que varían de unas zonas a otras, también es una forma muy interesante de ver que la guitarra como instrumento tradicional tiene una técnica, tiene un lenguaje, tiene una forma de codificar los conocimientos. ¿Qué pasa? Que no están escritos en libros. Es información a la que accedimos a través de la tradición oral, de entrevistas, de grabaciones antiguas. Y bueno, pues todo este universo de fiestas participativas, más todo esto, podría ser lo que llamamos la guitarra tradicional. Cuando hablamos del estilo de la guitarra tradicional, según vemos en ese esquema, pues hay una serie de elementos como el golpeo, como el rasgueo, los acordes, los cifrados, el groove, que es como la sensación rítmica que se produce al tocar varios instrumentos juntos, el punteo de la guitarra, los falsetes, que son como pequeñas melodías. Todo esto construye un estilo. Y en función de la zona geográfica y de la vitalidad de la manifestación en cada zona, pues tiene una sonoridad o tiene otra. Luego a mí también, de manera crítica, yo pues soy un musicólogo, y también me ha dado por reflexionar sobre estos asuntos. Cuando consultas bibliografía te das cuenta de que se habla mucho de la guitarra clásica en los estudios académicos, en la bibliografía, sobre la guitarra clásica. Se habla bastante sobre la guitarra flamenca, pero que poco se habla, por ejemplo, de músicos como estos que no salen en los libros. Uno de ellos, pues el de arriba a la izquierda, pues tocó en la boda de Alfonso II, en 1878, y es una foto de Lauren, que está digitalizada en la Biblioteca Nacional. El de abajo a la izquierda es un gitano de Granada, que está tocando un guitarro totalmente decimonónico. Están ataviados a la manera tradicional. En el centro hay un guitarrista de mediados del siglo XX, fotografiado por Otto Wunderlich. Arriba a la derecha una película de 1933. Abajo a la derecha, un guitarrista fotografiado por Alan Lomax. Son guitarristas populares, son guitarristas sin estudios, sin conocimientos técnicos reglados, pero son músicos que han llevado la música consigo en fiestas, han cantado romances, han tocado en la Navidad, han tocado los mayos en un sisón de la Mancha. Y esa es la hermana pobre de la historia de la guitarra, de esa de la que nunca se habla, pero muy importante, una de las tres patas, el flamenco clásico, y de donde todo bebe, que es la guitarra popular o la guitarra tradicional. Investigando un poco sobre todos estos temas, pues intentamos trazar una pequeña geografía guitarrera, o la zona guitarrera, que son las áreas de España donde contamos con documentación que nos acredita que allí se ha tocado la guitarra al estilo tradicional, al estilo tradicional, como estaba diciendo, con todas esas características. Esta sería una hipótesis de cómo estaría el panorama en las últimas décadas del siglo XIX, o primeras del XX. Es un mapa vivo, porque además lo proyecto en todas las charlas que doy para que me digan, está mal porque yo conozco a una persona, por ejemplo, en Burgos, que tocaba la guitarra, no sé cómo, y entonces yo voy intentando completar el mapa. De hecho, este mapa ya está desfasado porque hay dos o tres provincias donde contamos con información que hace meses no contábamos. Vemos que hay una zona en blanco que es zonas donde en la música tradicional, y por ejemplo, pienso en Galicia, pienso en Asturias, pienso en Cantabria, o pienso en Salamanca, Zamora, León, lo que llamaban el antiguo Reino de León, toda esa zona donde la guitarra no se considera un instrumento de la tradición, no es que no se haya empleado, que seguramente en algún momento, pero ahí se toca la dulzaina, la pandereta, la flauta de tres agujeros, la gaita, como he dicho, sí, entonces son instrumentos más presentes que la guitarra. Ahora, cuando comentaba Teresa al principio que el Ministerio decidió proteger estos toques de guitarra, no fue por este mapa, fue por este. Este es el mapa un poco, que a mí me, pues eso, que lo proyecta así, la gente dice, bueno, y eso es lo poco que queda, pues las áreas coloreadas son las áreas donde todavía hay un número relativamente elevado de intérpretes, donde en X momentos al año hay actividad musical. En todas las zonas la renovación no está siendo la misma. Si pensamos, por ejemplo, en la zona sureste, que está en rojo, que abarca Murcia, pero también parte de Almería, parte de Albacete, parte de Granada, bueno, en esa zona hay mucha renovación. De hecho, bueno, mi tesis doctor Alba sobre la renovación de los animeros de Caravaca, pero es que hay mucha renovación. Igual que en el caso de Málaga, que se ve muy poquito, esa zona azul de Málaga, pero que es una renovación muy intensa la que ha habido en Málaga con muchísima gente joven. En La Vera, en la zona y también el sur de Gredos, norte de Toledo, también ha habido bastante renovación. En la zona donde tocan las rondas, estoy hablando de Villanueva de La Vera, Candelera, por ejemplo, allí también hay mucha renovación, pero no podemos decir lo mismo, por ejemplo, del norte de Castellón y sur de Teruel, no podemos decir lo mismo de esa área que abarca zona de Guadalajara y Segovia y también Sierra de Guadarrama, porque no está habiendo renovación, porque este patrimonio no quiero decir que no se toque música tradicional con la guitarra, sino que no se toque al estilo tradicional en fiestas participativas, en fiestas comunitarias, porque lo que es tocar jotas, seguidillas o fandangos con una guitarra, pues en muchas zonas de España, pero que se conserve el estilo tradicional y la manera tradicional de hacer la fiesta no en muchos sitios se conserva. Luego hay muchos puntos en Morado que deberían ser bastantes más, pero hemos cogido algunos representativos, donde hay fiestas en algún momento del año o localidades aisladas donde se toca la guitarra o fiestas comunitarias con guitarra en algún momento del año. Hay gente que me ha dicho pues es que mi pueblo no sale, bueno, es imposible obviamente poner todos los pueblos de España en el informe que remitimos al ministerio, intentamos ponerlo lo más posible, pero siempre se escapa alguno, y luego hay unos cuadraditos de color como azul o turquesa, donde hay colectivos que han decidido implantar o reimplantar o recuperar esta forma de hacer la fiesta y esta música, pero sin un soporte social, quiero decir, tocan esa música, se van a la calle o intentan en una plaza ponerse a tocar y la gente no participa porque no conoce los códigos, porque no conoce esa forma de hacer la fiesta. Y bueno, pues el proyecto tiene boca y sabe hablar, tiene muchas vertientes, primero tendríamos que hablar de un marco teórico, no nos hemos puesto a grabar documentales así como así, sino que hemos intentado buscar una poca bibliografía, fundamentarnos en algunas experiencias previas y sobre todo ver qué estilos de documentales había, estamos centrados por supuesto en la etnografía, en la antropología, en esos documentales donde no hay voz en off, sino esos documentales donde los protagonistas son los que nos llevan a través de la historia y nos cuentan su vida y nos cuentan cómo es su música, cómo es su tradición, bueno, eso sería un poco en líneas muy generales la estética de los documentales, ¿no? Por supuesto, todas las interpretaciones musicales están completas, no hay piezas a medio, todo está grabado en directo, no hay playback, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, pues son documentales que intentan que sean lo más veraces posible. El gran equipo de Tine Boy, que se va a evaluar somos dos personas, veis ahí la foto de arriba a la izquierda, pues yo soy el de la izquierda, el de la derecha es Fidel del campo, que es el cámara, y la distribución de tareas es, bueno, pues él se encarga sobre todo de la parte técnica, en las grabaciones, la colocación de las cámaras, ver, pues, dónde los planos, cómo funciona todo eso, en qué ubicaciones se graba, y luego de todo lo que es la edición y montaje de los capítulos, que es una labor bastante intensa. Yo me ocupo de la parte más etnográfica, localizar a los intérpretes, hacer entrevistas previas, conocerles, guionizar los capítulos para ver qué contenidos se van a tratar en cada capítulo, quedar con todos los músicos para fijar una fecha de grabación, y luego también la parte de lo que es la grabación de sonido. Y, bueno, pues abajo tenéis también a Carlos, que es Carlos Martínez, es la persona que nos ayuda con la edición de audio, y arriba a la derecha pues tenéis una fotografía de una de las grabaciones con Juan Vila tocando la guitarra, que Juan Vila creo que nos está viendo y lo saludo desde aquí. Bueno, una vez que ya empezamos a grabar, pero no teníamos todavía clara la financiación, bueno, pues vimos que esto era una manifestación poco conocida, dispersa, de zonas, ya no rurales, zonas lejanas de las grandes capitales administrativas. Estoy pensando que sabrán en Sevilla de un pueblo que se llama Puebla de Don Fadrique en Granada, que sabrán en Valladolid de Candeleda, que es un pueblo que está muy muy al sur de Ávila, o no sé, que sabrán en Toledo de un pueblo que se llama Nelpio, que es el último pueblo que linda con la provincia de Jaén, la de Granada y la de Murcia. O sea, era muy difícil plantear esto en los despachos y lo intentamos y vimos que íbamos a emplear demasiado tiempo. Así que, bueno, vimos que el soporte social de esta música pues era bastante alto porque decidimos hacer una prueba y es montar unos minutos de vídeo y soltarlos en internet y ver qué pasaba. Pues, bueno, pues fue bastante satisfactorio. Eso fue en enero de 2020 y decidimos seguir. No sabíamos lo que venía, por supuesto. El 13 de marzo yo estaba haciendo una pre-entrevista en Requena, en Valencia. Y, bueno, nos despedimos para 15 días y pasaron meses, ¿no? Pero, bueno, en lo peor de la pandemia fue donde grabamos los 15 capítulos. Se consiguió financiar con 11.000 euros y, bueno, pues hemos tenido, la verdad, que unos años muy intensos. Ahí tenéis las fotografías de algunos de los protagonistas de los 15 capítulos. Tenemos gente, pues, por ejemplo, de Murcia, de Albacete, de dónde más, de Valencia, Castellón, de Ávila, de Mallorca. Luego tenemos especialistas de construcción y estudio de instrumentos antiguos. Bueno, tenemos gente de varias zonas de España de lo que, en aquel momento, pudimos encontrar. Ha cambiado el panorama mucho porque hemos encontrado más cosas, ¿no? Voy a ver cuánto tiempo tengo porque, bueno, voy a ir adaptándome un poquito. Bien, vale. Bueno, y, bueno, pues, como decía, el Ministerio de Cultura se interesó por esto gracias a uno de los vídeos que empezamos a proyectar, pues eso, en jornadas, en charlas, en encuentros, y, bueno, pues lo vieron, me preguntaron, básicamente, que quién eran estos señores, que de dónde eran, que qué hacían, y, bueno, pues cuando les contamos un poquito de qué iba esto, pues les sorprendió mucho que existiera todavía ese modelo de fiesta, esa perspectiva de topar la guitarra en contextos no académicos y no de conciertos, y así es como se inició, bueno, el informe que se ve arriba a la derecha, que, por cierto, el informe está disponible en la web del Ministerio, en el portal de Patrimonio y Material, el informe se puede consultar, y, bueno, pues le decidimos ponerle toques de guitarra en el marco de fiestas participativas, es un poco largo, pero es que es lo que le da sentido a todo esto, se hincó el mismo día que se disolvieron las cortes en el año pasado y se declaró el 3 de abril de 2024, y, bueno, pues está en el BOE, luego pasaré en enlace por si alguien quiere consultar todo esto, y, bueno, pues ahí vemos una captura del portal de Patrimonio Cultural Inmaterial y ahí vemos, pues la cabecera, donde explica un poquito, pero hay vídeos, hay fotografías, todo esto se ha elaborado, a lo mejor está feo que lo diga yo, se ha elaborado en base o basándose en toda la iniciativa de nuestro proyecto, ¿no? porque, bueno, todo esto existía, pero no tenía la visibilidad que se merecía, a lo mejor ese hecho de cambiar de formato y pasar del libro al audiovisual ha hecho que tenga mucha más visibilidad y que llame la atención de ciertos sectores de la sociedad, no solo la administración, también sectores de la academia, por ejemplo, estoy pensando en universidades o en gente de la academia que no conocía toda esta manifestación, y, bueno, pues creo que en ese sentido ha sido muy satisfactorio. Por supuesto que no solo hacemos documentales, claro, no estamos encontrando fotografías antiguas, no estamos encontrando que parece como que la música tradicional solo está en la tradición oral y te encuentras un método de 1877 donde explica exactamente las mismas cosas que te explica una persona mayor de Requena o de Segovia o de donde sea de cómo tocar la J al estilo antiguo, ¿no? Eso que pone ahí J llamada requintada, J llamada Aragonesa. Eso es un método que está en la Biblioteca Nacional digitalizado esperando ahí pues eso, a que alguien lo consulte, ¿no? Y pues nos dimos cuenta de que eso estaba ahí y es muy interesante. Por supuesto que hay autores que llevan décadas trabajando sobre esto y quiero acordarme de Carolina Ibor y de Diego Escolano, quiero acordarme de Fermín Pardo en Valencia, la gente de, por ejemplo, que editó el disco libro de Rondes y Bureos que es súper interesante de la zona de Castellón y muchas otras cosas que están saliendo día a día. Quiero decir, es que hay mucho material, ¿no? Por supuesto que nosotros pues también hemos decidido publicar, hemos publicado un pendrive, la Diputación de Albacete nos ha publicado cuatro vídeos en formato DVD como un libreto, luego también en el plano académico, por ejemplo, en la Sociedad Española de Musicología también hemos intentado publicar algo para darle visibilidad y esto es lo último que hemos publicado en un congreso de la Jota Territorios de Parla Catalana, pues un intento de sistematizar toda la información que hay sobre la Jota pero relativo a la guitarra. Y ahí, hago una captura de pantalla, por ejemplo, lo que sería tocar la Jota por el acorde de re mayor y la mayor. Pues todo eso son denominaciones distintas de tocar la Jota por re mayor y la mayor. Y la fuente de donde la he sacado, como veis, pues hay mucha información de comunicaciones personales, de publicaciones previas, de grabaciones de campo que yo estoy intentando sistematizar, aunar, darle un sentido. O sea, que no estamos solo haciendo vídeos sino que esto es una labor que por momentos me da la impresión de que nunca voy a terminar y que es casi inabarcable porque es que y ya si nos metemos en una perspectiva histórica de ver todo esto con un plano desde a lo mejor siglo XVII, XVIII, XIX, todo esto, pues es que la cantidad de datos que hay es abrumadora. Bueno, próximamente, pues ahora en 2022 ya se empezaron a liberar todos estos vídeos porque no lo he dicho pero todos los mecenas que participaron en la campaña de micromecenazgo tuvieron acceso privilegiado a los vídeos. Ahora mismo los hemos ido abriendo todos, los 15 están para consulta para quien quiera verlos, tenemos canal de Vimeo, tenemos canal de YouTube para quien quiera verlos porque una de las misiones del proyecto es que tuvieron fin social y es que todo el mundo pudiera tener acceso a interpretaciones de calidad de esta música por intérpretes acreditados de alguna manera o portadores que se dicen en antropología, gente acreditada por la comunidad que defienda estos toques que los presenta ante el público, ante quien quiera y estos son algunas capturas de pantalla de los próximos no sé si 10, 12 capítulos que estamos trabajando, llevamos 2, 3 años trabajando en eso y creo que nos quedan todavía unos meses porque bueno, siempre sale más información y estamos intentando, tenemos grabados ahora mismo creo que 8 o 9 la semana que viene vamos a grabar otro y bueno, pues como digo, cuando grabamos los primeros 15 tampoco éramos muy conscientes de que nos iban a salir otros 10, pero así estamos, pues seguimos trabajando en eso, ahí podéis seguirnos en ese código QR si cogéis el móvil y tenéis alguna aplicación podéis acceder a una pequeña menú donde están todos los enlaces del proyecto pero arriba también podéis ver que pone link tree tiene boca y sabe hablar y si ponéis tiene boca y sabe hablar en Vimeo, en Youtube, en Instagram o en Facebook os va a salir también porque bueno, o sea, el proyecto tiene suficiente recorrido como que ya para que ya la gente el buscador te lo reconoce entonces pues o bueno, si alguien desease ver esto pues podría hacerlo sin problemas y bueno, pues ya he terminado mi presentación la verdad ya no voy a hablar o ya voy a presentar un poquito pues los vídeos que hemos realizado para una pequeña muestra entonces vamos a voy a empezar ahora a compartir una pequeña muestra de los vídeos porque bueno, pues me parece interesante que se vea el proyecto pues a nivel práctico pues como funciona vamos a ver un momento a ver que no me líe vale estamos aquí que me estoy atascando un poco vale, compartir sí compartir vídeo optimizar para compartir vídeo recuerda poner la opción de que se vea y se oiga yo creo que ya está me imagino que se debería ver ya Fermín Pardo a Pablo y a Vicente ahí con sus instrumentos bueno, voy a hacer una introducción muy breve a cada vídeo este vídeo se grabó en Requena Fermín Pardo lleva pues desde el año 75 recopilando todo el folclore de la región valenciana incluso de otras zonas como la serranía de Cuenca y en concreto los toques de guitarra es una cosa que a él le llamó la atención desde el principio y le grabamos el capítulo dura cuarenta y tantos minutos y es solo sobre la J tenemos otros cuarenta y tantos de seguidillas fandangos y otros repertorios tradicionales vamos a escuchar una J que él llama por la Aragonesa pero no porque sea de Aragón sino porque a esa afinación que usaba la guitarra le llamaban la Aragonesa por lo menos en la zona de Requena de la que él procede al tocar por la Aragonesa o por la Prima se cifra la guitarra en vez del Si de la segunda que suene Do y entonces con esa postura es equivalente al Re Mayor Tengo una pena, una pena Tengo una pena, una pena que él no me deja vivir te quiero con toda el alma tú no me quieres a mí tú no me quieres a mí y el corazón me deja rar la guitarra se imprima suena que él no me deja rar como estoy yo contigo por cierta cosa por cierta cosa niña por cierta cosa la guitarra se imprima suena que él goza Anoche te vi la cara Anoche te vi la cara a la luz de mi cigarro No he visto por la tan linda, ni clave tan encarnado, no he visto por la tan linda, ni clave tan encarnado. La guitarra de Coco no tiene grima, pero tiene bordones de plata, niña, de plata, niña, de plata, niña, la guitarra de Coco no tiene grima. La despedida daré, la despedida daré, y no la quisiera dar, adiós luna y adiós sol, y adiós ramitos de acá, y adiós ramitos de acá. La despedida daré. En este caso, Juan Vila, que como digo nos estará viendo, nos explica que son los instrumentos de la orquesta o de los viejos músicos de Benablón, de Caravaca de la Cruz, una aldea que se llamaba Benablón. Le explicaron qué instrumentos tenía, que no son las guitarras que venden en las tiendas, son otro tipo de instrumentos que tienen de una herencia del siglo XVII y XVIII, porque tienen cuerdas dobles. Y bueno, pues en Benablón encontraron en una antigua ermita estos instrumentos, y también tuvieron la suerte de que alguien les explicase cómo se tocaban y se encordaban y se afinaban. En realidad la orquesta la componía la guitarra mayor, que era el instrumento más grave, que es este que tengo aquí. Sobre esto iba una guitarra española, después iba un guitarro, asón segundo, que asón segundo es un tono por encima de la guitarra española. Después iba un tenor o un requinto, porque también puede ser tenor en el dodo, o sea, quiero decir, iba un requinto, que iba la segunda del requinto es la prima de la guitarra, y así iba. Y después un guitarro a asón pasado, que iba como la guitarra mayor, pero la octava alta. Esa era la estructura que tenía la orquesta, y sonaba, sonaba bien. Y sí tengo que decir una cosa, tuvimos mucha suerte, porque imagínate que nosotros encontramos los instrumentos, pero no tenemos quien nos diga cómo se encordan y cómo se afinan. En realidad serían instrumentos mudos o impostores, porque nos hubiéramos tenido que inventar la encordadura, la afinación y demás. Y así, pues sí podemos decir que suenan como sonaban originalmente. El son es la forma de encordar una guitarra y de templarla. Y cada una tiene su son, cada instrumento tiene un son distinto. De hecho, los viejos eran alérgicos a que dos instrumentos fueran por el mismo sitio. Por eso, cuando iban dos guitarras, una la arreglaban, para que hiciera la misma nota, pero con otros acordes. Entonces, cuando se está tocando una malagueña, cada instrumento va por una malagueña diferente. Va haciendo la misma nota, pero con acordes distintos, con lo cual la riqueza cromática de la armonía es total. ¡Gracias! 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 Bueno, en este caso, tenemos aquí a Pablo Garro, que es de Candeleda de Ávila, y nos hizo una enciclopedia de una obra sobre toques del Sur de Gredo, de La Vera, y también de la zona de la Campana de Oropesa, en Toledo. Y la verdad es que el estilo súper didáctico que tenía, la verdad es que no se encandiló, porque, bueno, pues la verdad es que transmitía muy bien y es un buen cantador y un buen músico. Y el aire y el golpe, yo lo voy a explicar como yo enseño a los niños, porque realmente, mi padre, hay muchas cosas que no me ha enseñado, o casi ninguna, ¿sabes? O sea, tú una vez... Pero era a base de mirar, leer cuando tocaba en casa. Entonces, pues yo me buscaba mis formas de que la gente entienda un poquito, es como hay que dar el aire a la guitarra con la mano de abajo. Entonces yo le digo que dejen sorda la guitarra, y serían dos rasgueos y un pulgar. El pulgar siempre como si fuera un poquito más tarde. Que abra la mano, subes, y al bajar, eso es lo que va más tarde. Y a la vez que damos el pulgar, damos el golpe en la guitarra. Y la base sería esta. Y el adorno de la mano de abajo sería que el ejercicio que yo les digo es que hagan esto. Y que en la caja suene esto para que luego suene aquí. Que luego veremos qué es lo que suena haciendo eso en la rondeña o en la jota. Claro, meter el pulgar, cuando metes pulgar, pues es para hacer adornos, básicamente. Para ir en la rondeña y en algunos puntos que de hecho la postura la tienes que aguantar un poquito más. Y metes el pulgar para que suene, o los falsetes, también para acentuarlos más a la hora de tocar. Por ejemplo, en la del uno. Se mete ahí. Para acentuar el falsete, sobre todo. Y le da otro juego, también a la hora de estar tocando con más gente, le da otro juego porque suena de otra forma. Y a vivir entre la leña, y a la sierra me debí. Y a vivir entre la leña, y a la sierra me debí. Y a vivir entre la leña. Por ver si los pajarillos hoy alivian algo mis penas, alivian algo mis penas. El sombrero alicaído, y el sombrero alicaído. Y a vivir entre la la leña, y el sombrero alicaído. Y a vivir entre la leña, y a la sierra me debí. Y a vivir entre la leña. Con un ramito de rosa Y en mi vida he visto yo Despedida tan hermosa Y estaba por despedida Despedida tan hermosa Y recuperar el toque antiguo de las seguidillas torras Imagen a un señor en 1933 tocando unas seguidillas Y estábamos escuchándolas al mismo tiempo Aunque no coincidieran Y para nosotros empezamos a tirar de ese hilo Y fue toda una revelación Fue una especie de piedra de roseta El ver la posición del acorde El ver el toque de la mano El ver los adornos que hacía Que aunque no coincidían, ya digo, el sonido con la imagen Y todo eso nos ayudó a entender A entender la seguidilla No solamente esta Sino todas esas seguidillas que habíamos escuchado Durante tanto tiempo Entonces lo entendíamos Esas normalidades del acorde Que no es la misma que esta Voy a pararlo Y voy a poner otro fragmento Que va a subir Y voy a poner otro fragmento 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 y sin la fe y sin la fe de mi y sin la fe de mi y sin la fe y en la de la mía y sin la fe y es el que te traiga de vos la fe y es el que te traiga de vos la fe y y así y es el que te traiga de vos la fe no y y como tengo poco tiempo voy a acabar con este vídeo está grabado en la zona de puerto lumbrera ya donde linda la región de murcia con la provincia de almería no y bueno pues aquí tenemos a josé maría al aso que todo el mundo lo conoce como el cojo de henares que está a la derecha y a la izquierda a pedro cabrera que es un músico muy renombrado dentro de la tradición del sureste y bueno conocido en muchos más otros sitios para que se le ha dado bien eso pues nos sacamos bajando de la santa de totana en el autobús que fuimos a tocar no sé qué en el autobús digo mete tú esto y yo meto esto fue donde sacamos la escala esa lo de ahí pero se oye bonica eh no 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 y 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 bueno pues aquí termino ya porque podría estar hablando otra media hora pero bueno creo que ha dado una una idea bastante cercana o acercada de lo que sería el proyecto en resumen y bueno pues si alguien quiere hacer alguna pregunta estaré encantado de intentar responderlo no pues muchas gracias julio vamos efectivamente mientras la gente se anima a dejar sus preguntas en el chat yo a mí una de las cosas que me han gustado es aparte de que mientras estaba escuchando lo estaba viendo y escuchando los vídeos daba 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 el pie y yo era como que se me mueve el pie tiki 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 sin tener una idea pero bueno ese ritmo sé que se pega pero sobre todo verte a ti la cara de emoción ha sido fantástico se nota que vives este proyecto porque vamos que estabas ahí con la cara de emoción o sea entonces eso me me surge la pregunta este trabajo como has dicho no es un trabajo es una vocación lo haces de manera altruista completamente le dedicas cuánto tiempo de tu vida porque sois dos en cuanto a alguna ayuda pero qué es lo que pasa con eso bueno pues yo yo soy músico de esta música o sea yo llevo de los 15 años tocando esta música yo soy uno de ellos también de hecho cuando acabamos de grabar los 14 primeros dije bueno y todo lo que sé yo porque yo sé cosas que no las sabe nadie yo también soy informante tuve que reflexionar sobre eso y convertirme en informante entonces cogí a un amigo le dije este capítulo lo diriges tú porque yo soy el que va a explicar las cosas entonces claro que lo vivo por supuesto es parte de mi vida tocar esta música es parte de mi vida yo estudié en un conservatorio pero a mí esto me da unas satisfacciones que a lo mejor pues tocar lo que me enseñaba en el conservatorio no me las da bueno cada cosa tiene su valor por supuesto pero para mí esto pues me llena y qué parte ocupa de mi vida pues yo obviamente yo tengo un trabajo por las mañanas que también lo disfruto pero pero porque también soy profe de música pero pero yo dedico mucho tiempo a pues a planificar grabaciones a buscar informantes a buscar grabaciones antiguas digitalizarlas a estudiar instrumentos musicales afinaciones bibliografía antigua porque como ya decía el proyecto no son sólo los vídeos es que hay muchas cosas ahí y la perspectiva histórica también de todo el recorrido que tiene lo que es la guitarra popular o tradicional que bueno se habría que matizarlo mucho porque ahora no tenemos tiempo pero pero luego también todas las personas que han en algún momento han incorporado alguna información de alguna investigación alguna publicación algún artículo alguna grabación de campo que está alojada en una web en un vídeo de youtube toda esa información me está llegando y estoy intentando como buenamente puedo organizar la interpretación y hacer como un trabajo de recopilación porque bueno pues estamos con los vídeos pero pasaremos a otra fase que yo ya estoy empezando pero pero mucho trabajo me imagino que alguno de tus alumnos a más conseguirás pegarles el gusanillo y algo alguno te seguirá espero no de eso se trata también bueno en la secundaria igual no pero siempre hay gente con la que conectas con la que hablas a menudo y te pasan vídeos y tú les pasas cosas y mira qué libro encontrado hay un oye estás estás poniendo la semilla porque en secundaria es verdad que estamos todos un poco rebeldes pero la semilla está ahí quién sabe si dentro de unos años no poquito a poco mira tenemos una pregunta de alba que quiere saber si para la realización de los vídeos los portadores informantes deben firmar algún tipo de consentimiento informado por el tema de datos bueno en principio todos todos dan su consentimiento siempre en las entrevistas previas se les comunica que eso se va a grabar que eso se va a difundir ellos lo saben también saben que económicamente no hay ninguna contraprestación como tampoco yo la recibo porque todo lo que recojo todo lo que recojo va destinado al proyecto y porque todos los vídeos son públicos y no tienen más que derechos intelectuales quiere decir que se reconoce la autoría pero no se reconoce ningún derecho de autor ni nada de eso económico quiero decir pero sí obviamente todas las personas que salen ahí están grabadas con su consentimiento y ya digo están pues en las entrevistas previas se les comunica y ellos aceptan eso está totalmente vamos está está claro no todos los que han aparecido ahí saben perfectamente les hemos contado el proyecto de peapá saben que van a salir en internet saben que le van a poder ver y vamos que todo lo aceptan de buen grado no se me ha dado ningún caso de alguien que diga yo no quiero salir ahí hay un acuerdo subyacente por así decirlo de que esto es por un bien común no está hablado está hablado está en la predisposición la buena predisposición de todas las partes y ya tenemos otro comentario de dolores que dice que aparte de que es precioso lo que está escuchando ella dice que es de málaga y ha encontrado una semilitud de estilos y sonidos de las coplas con los verdiales sí los verdiales también son parte de estos toques tradicionales de guitarra y aunque en la primera fase no hay ningún capítulo de verdiales en la segunda fase ya tenemos un capítulo que creo que va a durar como una hora con una entrevista a un representante de la música de verdiales muy conocido y con representan tres pandas de verdiales una representante del estilo montes otra de comares y otra de la mojía que son los tres estilos de verdiales de málaga que a día de hoy más se interpreta se saldrá en el futuro tenemos otro comentario de andrea que por lo que leo la conoces que dice yo quisiera sinceramente felicitar a julio y su trabajo soy andrea andreu y quiero contarles que he venido desde chile especialmente para estudiar con él financiada por el ministerio de las culturas de su país de allí de chile gracias a julio y a todos los que se han congregado en esta transmisión de saberes porque en chile la guitarra tradicional tiene una vigencia en ascenso y por eso ha venido para llevar las noticias de lo que se está haciendo aquí y que se imaginarán este mucho interés la raíz de la raíz que bonito eso no también en la transmisión ya intercontinental casi y la verdad es que agradecerle a andrea sus palabras pero también está siendo muy gratificante porque bueno ella ha venido con una beca a estudiar guitarra tradicional conmigo pero está siendo un intercambio de información incluso de juntarnos a ver qué cosa hay en común desde la tradición que ya trae de chile con con la tradición que tenemos aquí no y bueno pues está siendo a nivel humano una experiencia genial de poder compartir datos de esa conexión con la guitarra y como ella bien dice incluso es que en que en sudamérica es que nos lleva en la delantera con eso del estudio de los toques de guitarra en argentina en chile también en méxico por ejemplo o sea allí ese trabajo se hizo hace 60 años y yo cuando mi director de tesis que es argentino de padres españoles le dije lo que estaba haciendo me dijo pero si eso ya se hizo allí en argentina hace un montón de años o sea nos lleva en la delantera estamos intentando nosotros recuperar lo poco que queda y claro yo tiene una riqueza en latinoamérica de afinaciones de toques impresionante otra pregunta más que me surge es dentro de esa música que estáis recopilando hay algo de espontaneidad es todo quiero decir yo aquí con esta pregunta se ha notado que yo no sé de música pero hay algo en lo que dicen de repente en esos toques que se reúnen de vamos a inventarnos algo a ver qué sale bueno se supone que hay como una serie de reglas que ya se dan por hecho por ejemplo están tocando una malagueña que es un palo no es una canción o una jota que no es una canción es un palo de baile y ahí tú puedes tocar melodías puedes cantar coplas las que tú quieras dentro de que respetes tú por ejemplo hay una en la malagueña que hemos puesto con los de gente de caravaca acaba paquillo diciendo y que viva tu proyecto tiene boca y sabe hablar eso lo decidió en el momento y decidió modificar una copla para echar eso esa media improvisación se da de hecho esta música una de las riquezas que tiene cada vez que se toca suena distinta no hay dos veces iguales como decías al principio en un patrimonio muy vivo sí bueno pues de dolores que también ha hecho una pregunta antes quería transmitirte las gracias por tu trabajo y la investigación que no se pierda toda esta cultura vocal y musical porque efectivamente aunque haya diferentes cambios o sea hay pequeños cambios las letras también las estáis preservando de alguna manera sí hay muchas letras tradicionales no sólo en el mundo de la guitarra en todo el mundo tradicional nos estamos centrando mucho en letras que tienen que ver con el mundo de la guitarra en lo popular que sí tenemos ya una recopilación bastante extensa de libros de gente que nos canta de otras que aprendemos nosotros o sea que sí que las coplas también están ahí por supuesto vamos muy interesante trabajo infinito por lo que dices no sabemos cuándo acaba sabemos cuándo empieza pero el fin no lo sabemos a ver tenemos otra pregunta de alba dice que ya sería la última de la tarde en relación con esta pregunta me gustaría saber si se ha detectado algún proceso de refolclorización bueno por supuesto existen los grupos de folclore en los grupos de folclore si es a lo que se refiere alba los grupos de folclore han adaptado esto pero la razón de que este proyecto exista es que en el mundo de los grupos de folclore coros y danzas etcétera se ha perdido todo este lenguaje mayoritariamente y por otro lado si hay un proceso de revitalización de lo que son estos colectivos tradicionales pues tengo aquí por ejemplo el libro de los animeros de caravaca no sé si se ve si sí pues aquí lo que hago es documentar el proceso de revitalización pero dentro de lo que es las músicas participativas que se han actualizado y ahora lo que hay es macroeventos igual que los festivales como el feed de venir cash y de todo eso pues a otro nivel más pequeño pero existe en el mundo de los verdiales de málaga hay unas fiestas unos festivales unos concursos de pandas de verdiales en el sureste hay muchísimos encuentros de cuadrillas en la vera y el sur de gredos también hay muchos encuentros ahora se canaliza todo a través de otro tipo de fiestas más modernas donde va mucha gente de muchos sitios que ya no son los antiguos bailes ni las antiguas rondas eso está en desaparición bueno pues julio muchísimas gracias por esta difusión que hacéis de este patrimonio sonoro que de alguna manera forma parte de un nuestro subconsciente aunque no lo hayamos vivido tan pero tan tan día a día como tú a lo mejor pero sí que es una cosa que está en nuestro subconsciente en nuestra en nuestra base cultural y te agradecemos el trabajo el esfuerzo que estás haciendo y ojalá que con este tipo de iniciativas con hispanistro contigo en casa consigas darle la difusión que se merece para que siga vivo siga efectivamente siendo un patrimonio inmaterial pero vivo patrimonio patrimonio vivo un león muchísimas gracias muchas gracias a todos los que han estado esta tarde con nosotros os invitamos al siguiente hispanistro contigo en casa que va a tener lugar en dos semanas cambiamos la cadencia en vez de una semana o sea cada semana será cada dos semanas si quieres cerrar con alguna palabra más julio nada solo agradeceros también a hispania nuestra la oportunidad de servir de altavón no para este tipo de iniciativas para pues que sigamos difundiendo y creciendo y a ti personalmente también pues es lo que nos ha ayudado con el tema técnico y todo eso así que pues nada julio un placer y como digo mucho ánimo y mucha suerte un saludo gracias un saludo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego